Antes de culminar el presente mes, el cabildo de Benito Juárez podría elevar a alcaldía la delegación de Puerto Morelos, afirman regidores. El concejal Víctor Viveros comentó que hay buena aceptación por parte del cabildo, incluso este mismo mes se definiría. Antes de que termine este mes tiene que estar aceptado, tiene que estar aprobado. Es claro, si el cabildo así lo determina, si el cabildo así lo vota. Ahorita está sobre la mesa y es una propuesta que se siente que tiene mucha simpatía. Pero bueno, esto todavía está sujeto a autorización. Explicó que la decisión deberá de estar lista antes de que el cabildo sesione para aprobar el presupuesto de egresos del próximo año. En el tema económico dijo, ese nombramiento no afectará a las finanzas municipales. De manera directa tendría sus propios ingresos la alcaldía y eso sería aplicable al presupuesto que habría que ya incluir el presupuesto de Puerto Morelos en el próximo presupuesto de egresos del 2011. Habría que incluirlo y por supuesto, o sea, del presupuesto había que descontar los ingresos que de manera directa tendría y el ayuntamiento solamente aportaría la diferencia. Entonces, independientemente de la forma de captación, que ahora sería una parte de manera directa y la otra parte de aportación del ayuntamiento, independientemente de eso, creo que en global no habría quebranto para el ingreso del ayuntamiento. El regidor Ramón Valdivieso dijo que la pretensión es que la alcaldía abarque exclusivamente el pueblo de Puerto Morelos y la colonia Cetina Gasca. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivisión, Patricia Vázquez.